Hoy, Reconciliación Colombia es una corporación multisectorial que promueve pactos entre todos los actores de la sociedad. Somos un grupo de empresas, líderes regionales, ONGs, instituciones académicas, gremios, entidades de gobierno y cooperantes internacionales comprometidos con sensibilizar a la ciudadanía para que la reconciliación sea una realidad en cada lugar del país. Somos un equipo soñado, dispuesto a no dejar pasar este momento histórico. El momento en el que Colombia se transforma para siempre en el país que realmente es. El de los cinco minuticos más es de los nuestros. La de las muecas es de los nuestros. El que está seguro, pero no, sí, no, sí, es de los nuestros. Entra ya a www.mejorconetv.com.co Si te pasas a TV, te duplicamos la velocidad. Llama ya al 377-7777.